A Dani desocupa, le acepta la querella a Amadeu Yados. Muy buenas tardes familia, me paso por aquí solo para callar unas cuantas bocazas que llevaban ya unas semanitas. Dani, ¿qué pasa con Yados? ¿Qué pasa con Yados? Solo es un titular, solo no sé qué. Lo hemos dicho, nosotros cuando vamos por algo, vamos hasta el final. Mi abogado Chaimera Pena del bufete de P. Abogados me acaba de enviar esta maravilla que paso a leeros del juzgado de la Audiencia Nacional, del juzgado número 4 de Madrid, y dice lo siguiente. Se admite a trámite, y lo voy a leer para vosotros, el juzgado, se admite a trámite la querella contra el señor Amareo Yados, donde está Sánchez Toscano por delito de estafa agravada, organización criminal, delito de odio, entre otros. ¿Qué pasa, Yados? ¿Unos burpees para celebrarlo? De momento te he dado el verano ni vista. ¿Qué te pensabas? Que me había olvidado de ti. Sigues estafando a la gente, pero menos. Has cambiado el mensaje y estás facturando mucho menos porque te hicimos bastante daño legal. Ahora empieza la fiesta. Gástate el dinerito en abogados y vamos viendo cómo arranca esto. Una maravillosa noticia para empezar la tarde. ¡Yados! ¡Calienta! ¡Que sales! Vas a tener que vender el lambo. ¡Ah, no! ¡Que no era tuyo! Dani de Desocupa se mofa de ama de huyados. En los comentarios me podéis dar vuestra opinión.